¡Hey! Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo top para el canal, y en esta ocasión vengo con el top 10 de los mejores juegos con estilo pixel art que deberías jugar en tu móvil. Cabe recalcar que hacía mucho que no realizaba un top sobre juegos con estilo pixel art, así que espero que les guste, ya que estos juegos son nuevos. Si pongo algún juego que no sea de 2022, lo lamento, pero yo creo que la mayoría de juegos estoy muy seguro de que fueron lanzados este 2022, al menos un 80 o 90%. Así que dicho esto, comencemos con este top de los chinos. Para abrir este top, en el puesto número 10 tenemos a Super Arcade Football. Super Arcade Football es un juego de fútbol de ritmo rápido en el que no puedes recuperar el aliento, con controles simples que permiten a cualquiera recoger y jugar, multijugador en línea y local, modificadores locos y más. Cada partido seguramente llamará tu atención desde el inicio hasta el pitido final. El modo historia sigue a Martín, mientras hace todo lo posible para salvar a su club favorito. Es posible que encuentres algunos personajes interesantes en tu camino en este juego. En el puesto número 9 nos encontramos con... Surgebringer. Surgebringer es un juego de rápido plataforma roguelike con movimiento libre. Ayuda a Kira a explorar lo desconocido, cortando su camino a través de antiguas máquinas que resguardan su pasado, y quizás la retención para la humanidad. Ambientado en un mundo post-apocalíptico en el que una misteriosa entidad destruyó toda la humanidad, Surgebringer te pone en las botas de la guerra más violenta de su clan. Ayúdala a explorar lo desconocido y cortar a su paso a través de antiguas máquinas que resguardan su pasado, y quizás la retención para la humanidad. En el puesto número 8 tenemos a... Picswap Border. Swap Border es un juego de plataformas de rompecabezas combinado con estilo pixelar retro de Unbeat. Explora el mundo con cosas diferentes y extrañas. Recoge llaves para completar los niveles con jefes únicos y cosas de obstáculos. Toque simple y optimizado para las pantallas tactiles modernas. Este juego de plataformas arcade de Unbeat te llevará a una aventura al mundo retro de la oposición de píxeles. En el puesto número 7 nos encontramos con... Moonlighters. De día, se encarga de una tienda en un pueblito soñado. De noche, explora calabozos, mata monstruos y desvela misterios en esta aventura con lo mejor de ambos mundos. Ponte en los zapatos de Willy, un valiente comerciante que, en secreto, sueña con convertirse en héroe en este juego de rol de acción. Ayúdala a montar nuevas tiendas y conservar su crecimiento. Diseña y encanta. Interactúa con los pobladores para forjar nuevas armaduras y armas épicas. Acumula botines, encuentra tesoros especiales para tu tienda, enfréntate a enemigos, mejora tus habilidades y mucho más. En el puesto número 6 tenemos a... Turnip Boy. Parte en una aventura repleta de humor, acción, puzles y evasión de impuestos. Conoce a frutas y verduras parlanchinas superadorables, mientras te enfrentas a temibles animales en varias mazmorras legendarias. Ponte en la piel de un nabo adorable que, además, es una amenaza para la sociedad. Tras evadir impuestos y ser expulsado de su hogar, tendrás que marchar en una aventura con el objetivo de pagar tus deudas inmensas a un alcalde cebolla. Durante tu aventura, descubrirás la causa que está marchitando a la comunidad que habita este jardín y lucharás por derrocar al actual y corrupto gobierno vegetal. En la mitad de este top nos encontramos con... Chiffy Chiff. La ensalada de piña y rábano es el plato favorito del chef llamado Chiffy. Una vez más, acercándose al refrigerador, Chiffy se encuentra mágicamente en nuevos mundos en los que tiene que encontrar los ingredientes para su plato favorito. Armado con sus habilidades culinarias e ingenio, embarquese en esta aventura. Recoge ingredientes mientras te abres camino a través de densas celdas, montañas nevadas y pantanos viscosos. Supera 60 niveles llenos de aventura y diversión junto a Chiffy. Recoge herramientas de cocina únicas que desbloquearán superpoderes para ti, como paredes de escalada con cuchillo afilado, teletransportación con sartén y saltos de altura gracias a un martillo de cocina. Busca y colecciona hamburguesas secretas en cada nivel, con las que podrás desbloquear nuevos objetos en el armario del chef. En el cuarto puesto tenemos a Peril by MGA. Peril es un juego de plataformas 2D de acción y aventura creado con Unreal Engine 4. En este juego tendremos un personaje principal que debe luchar a través de varios mundos y derrotar a muchos enemigos, mientras que usa una jabalina como arma y herramienta para llegar a nuevos lugares. En el tercer puesto nos encontramos con Mindhunter. Mindhunter es un juego de acción que incluye la esencia del estilo pixel art. Serás el cazador de minas para derrotar a todos los monstruos que acechan en las minas. Corre, salta y ábrete camino a través de la profundidad de mazmorras y embárcate en una aventura épica. Comienza tu aventura para enfrentarte a la oscuridad y proteger al mundo. Historia Hace miles de años la fuerza de Avis creó muchos monstruos desconocidos que invadieron el mundo. Para defender tu hogar, todas las personas se unieron para derrotar a estos monstruos. Después de una larga y dura lucha, esos monstruos finalmente fueron repelidos y se esconden bajo tierra. Ahora nuestro deber será cazarlos a todos y cada uno de ellos. En el segundo puesto tenemos a Dungeon of Dread Rocks. Ábrete camino a través de 100 niveles hechos a mano en las antiguas profundidades de Dread Rock Mountain. Un increíble juego. Cada nivel es distinto. Algunos requieren destreza y en otros resolver acertijos. Que en algunos niveles debas volver a un nivel atrás para poder completar ambos fue novedoso y divertido. Este juego es uno de esos juegos que te atrapan y te dejan con ganas de más. De verdad, la desarrolladora hizo un gran trabajo con este juego. Debería estar en el top 1. Pero la verdad es que el primer puesto me voló la cabeza. En el primer puesto y como el mejor tenemos a Dark Minutes Kid Adventure. Ábrete camino a través de una mazmorra sombría. Agarra las celdas para desbloquear la salida y sal corriendo antes de que el reloj marque un minuto y las luces se apaguen. Bienvenido al mundo más oscuro de tu vida. Kira sobre el juego. Espero que te guste un desafío porque Kira necesita tu ayuda para encontrar respuestas en sus preguntas. Sal de la sombra y emprende una aventura con poca luz con Kira en el juego de plataformas Dark Minutes. Salta, corre, evita los picos y corre por el nivel para recoger 3 celdas de energía y abrir la salida. Sin embargo, debe ser rápido, pues después de 60 segundos la luz se apaga. Explora las mazmorras de más de 100 niveles sombríos. Navega a través de los laberintos submarinos y reúne la historia alternativa de la humanidad en esta oscura historia de hermosos gráficos retro de pixel art. Ahora bien, una vez dicho esto, yo me despido de ustedes en el día de hoy. No sin antes recordarles que si el video les gustó y les sirvió, me apoyarían mucho dejándome su like, su suscripción y ya se pueden su compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que me han de qué hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.